Son 12 obras que son las que se nos presentan y que eventualmente tendrían o se costearían con los recursos obtenidos de la venta de los inmuebles. Lo cierto es que el día de ayer sí tuve conocimiento yo de que había hecho una convocatoria pública para hacer esta petición ante Hacienda, lo cual creo que sí resulta un poco inapropiado. Entonces creo que hicieron una reconsideración y entonces cancelaron este evento público y lo hicieron privado entre la presidenta y los integrantes del Cabildo, donde nos explicó de qué se trataba el asunto, se disiparon todas las dudas, se hicieron algunas objeciones evidentemente en contra, otras a favor, otras por alguna modificación y el hecho es que de manera formal el día de ayer nos hizo entrega a la Comisión de Hacienda de este programa, el día de hoy se discutió en el seno de la Comisión de Hacienda, se aprobó y entonces será sometido a la consideración del Cabildo, que bueno, pues todo parece indicar que se va a aprobar, si ya se aprobó en Hacienda que ahí están la mayoría de los integrantes del Cabildo, creo que se va a aprobar sin mayor trámite. Es que formulaban algunos de los regidores en el sentido de que había otras vialidades que debieron ser consideradas, pero bueno, evidentemente estamos hablando de que son 180 millones de los inmuebles, no son 1.800 millones, entonces sí hay que hacer una ponderación, qué obra sí, qué obra no. Y por otra parte, de los recursos del Ramo 33 se va a tramitar un crédito revolvente hasta por 200 millones de pesos que se van a cubrir con los recursos del Ramo 33 del ejercicio 2012. Gracias por ver el video.